Estamos preguntando a los villamarineses si alguna vez han visto un ovni o algún objeto extraterrestre que pareciera alienígena. Varias veces he visto, sí. ¿Aquí en Villamaría? Sí, en alguna película he visto, si no, no. Ah, en persona no viste nada. No, no, en persona no he visto. ¿Y alguna experiencia paranormal? ¿Ya no alienígena, sino más fantasmagórica? No, tampoco. Siempre le encuentro alguna explicación científica bastante amargo, pero bueno. Está bien. ¿Crees en eso, que puede ser posible, o sos más bien escéptico? No, soy bastante escéptico con ese tema. Si hay algunas pruebas y me lo demuestran, sí, no tengo problema. Pero, por ahora no he visto nada contundente. ¿Has visto un ovni o algún objeto que, vos decís, esto no es de este mundo? La verdad que no, no, para nada. Pero he escuchado, viste, tengo, o sea, uno tiene videos, o por ahí ve también. Y bueno, eso está increíble y no creer, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay muchas ciencias ciertas que demuestran pequeños que se lucen en el cielo. Bueno, hay muchas cosas que dictaminan o dictan también videos que por ahí también pueden estar trucados, ¿no? En algunos puntos, pero creo que existen y están. Qué pregunta, ¿no? Vaya de lo alienígena, lo extraterrestre. ¿Jairínse paranormal, tampoco? No, no. Todavía no. Gracias, adiós. ¿Tocó madera? No había madera, perdón. Lo corté acá, para tocar el árbol.